¿Qué tal? Todos conocemos el refrán, en la puerta del horno se quema el pan, ¿verdad? Cuya connotación es, las cosas deben estar bien posicionadas o bien hechas o salen mal. Y esto podría pasar con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, quien, a decir de la última encuesta de Datum Internacional, parece haber tocado techo en la intención de voto con 41% y ahora es Keiko Fujimori con 36%, la postulante que empieza a subir y ya le respira la nuca al profesor a una distancia de 5%, o sea, casi casi un empate técnico. Primera conclusión, el debate en Chota benefició a Keiko, por más que jugó de visitante, y la votación en Canal N y América Televisión en ese sentido toma mayor asidero. Es más, Urpi Torrado, gerente general de la encuestadora mencionada, cree que se va a pelear voto a voto y la brecha entre Castillo y Fujimori seguramente seguirá cerrándose. Y aquí, entendemos, ha tenido mucha incidencia el discurso del método. Mientras el señor de lápiz abunda en generalidades y ambigüedades, como cuando le preguntaron por el enfoque de género, la hija de Alberto Fujimori desmenuza bien sus ideas, gusten o no. Bueno, es su tercera postulación también y nadie le quita lo bailado. Un detalle que tampoco debemos obviar es que la gente, luego del careo entre ambos, ha empezado a medir los peligros y también los beneficios para nuestro país. Esos peruanos quieren oxígeno, camasuzzi y vacunas con mayor urgencia que una nueva constitución política. Por ejemplo, lo canté hace cinco días y falta todo un mes, podemos estar ante una histórica remontada, señala el analista Eugenio de Medina, resaltando la arremetida de Keiko en la simpatía popular. Segunda conclusión, en los debates, Pedro Castillo lleva las de perder, porque la mandamás naranja tiene mayor rodaje y más argumentos verbales. Quizá eso explica la retaíla de peros que ha puesto el compañero de Vladimir Serrón ante las cuatro convocatorias del Jurado Nacional de Elecciones y que todavía no se definen. Bien, esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, un gran abrazo a todas las mamitas en su día, que es el domingo, hasta el lunes.